¡Gracias! 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 Un moner然后 a� ¡Ito que danse! ¡Se rajнет! ¿Jésut le lo leven là? Jéréssía, ¿no? ¡Es un gran sencilla! ¡Hondes una buena por cada uno! ¡Hontes una puta hija su padre! ¡Hondes una birra! ¡Hondes una bella hija su madre! ¡Hondes un novio! ¡Hondes una hermosa! ¡Hondes una bella jela la manja! ¡Hondes una bella? ¡Hondes una bella! ¡Hondes una bella! ¡Hondes una bella, ni Maldonado! ¡Hondes una bella! ¡Hondes una bella! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 sus padres los ejecutan no crees ni eso no, bueno y si tú estás transformado, eso es bueno para ti un taché que te daño quien te daño la el que te dañamos que es el que te dañamos no no no, el que te dañamos que te dañamos un dión se es quebra el chésse el pobre se te dañamos ¡Chefé! ¡Chefé! y 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 a su próximo confrante entonces es una victoria es una victoria es un juego de arte que los famíes de todas las vias que les señoras hoy día, es una serie de testimonios y a los soceres de paz los soceres pueden cambiar la socorrería es un demon que annihile la persona y les puse a hacer la posibilidad de la posibilidad de ser posada por los espíritus maléficos por nosotros Dios ha dado el poder de chacer la vida es la eficacia la eficacia del poder de Jesús nos vamos a dado la posibilidad de darse un témoignage en la voz de Dios hoy, este día es la eficacia del poder lo que hicimos antes es que nos unimos hoy para que se comprenne que podemos ser mal y que podemos ser mal y que podemos ser mal y que podemos ser mal menos de silencio por favor doyme el micro que podemos ser mal y que podemos ser mal que podemos ser mal que podemos ser mal que podemos ser mal Un doctorado en Gawlé. Entonces, ¿cómo se comprena un poco? Señor, espero que ahora te devrie. La francesa dice, ¿parle un poco? Vamos a escuchar todo el mundo. Yo tué 8 personas. Yo tué mi mamá. Y mi papá. Y mi soñor. Y mi mamá, dos soñor, yo tué. Yo tué venido a la plantación de mi papá aquí. Yo, con mi mamá, somos 8. Conocí, los gente allá. Nos todos somos las, ¿por qué ha hecho esto? Yo tué suena, yo yo, yo tué mi mamá. Lleño de mi mamá, yo soy tué mi mamá. Yo tué mi mamá. la familia me hablé cuando yo dormía al que viene como así no me acabé no me acabé no me ayudó cuando yo dormía te بين cuando las nuas como así las personas me dicen no me acabé a mi mamá pero Él le dijo « No estoy enعdez' de mí, no estoy en contra de me cazar de sermos. Ent comparable. Lunes mes y nos decenas están diciendo que no podemos evitar de ti. Pero es como mi marido, hay el que que quieres, hay que pueda pasar. Entonces fue mi hermano que me envuelve aquí. Cuando llegué, yo no me engano. Me voy a atacar. Lunes mes y nos decenas, es lo que estás hablando de hacer. Cada día que me dice que quería ver si tú puedes irme. No, 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 no. Entonces, quiero agradecer a Dios. Les otros han complotado, m'a déliré. Y a su su placer la deliverance, y a su placer. Es importante explicar lo que se me senta hoy, que se puede hablar con Talib. Enfaites-moi qu'il est venu, il a voulu essayer, pour essayer le délivreur, il était dans ma chambre, il est stoppé, je l'ai couru au nom de Jésus, il est venu prévoyer, il est venu prévoyer, je l'ai fait tomber, je l'ai fait tomber, je l'ai dit quand tu n'as pas coupé, j'ai te montré ce qui a moi, j'ai dit une décha, je l'ai tombé, j'ai dit, voilà, c'est ça qu'il est, c'est Jésus, c'est pas que tout le monde mange, mais moi je l'accueille avec amour, il m'a attaqué, je mange tel, je l'ai fait détourner le nom de Dieu, je l'accueillis, et Jésus-Christ l'a délivré, il y avait des démons qui se manifestent, et le Seigneur a totalement délivré, quand on délivre ta vie, je me sens bien, comment tu te sens, je ne sens pas comme avant, qu'un esprit m'éclat, est-ce qu'il y a un peu plus, est-ce qu'il y a un peu plus, est-ce qu'il y a un peu plus, est-ce qu'on fait glathe avec Jésus, c'est ce que j'ai dit, je suis parti là-bas, on m'a l'ample de moi, vous venez dehors, et vous allez manger sans le plat, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.